Además del fraude, tú ya tienes que buscar la salida. Entonces decidimos lo del plantón. Al final fue lo mejor, porque no se rompió ni un vidrio. Estamos hablando de que nos robaron la presidencia. Ah, pero la campaña se acrecentó en contra y cuando termina el 2006 y empezamos de nuevo, 2007, que hay hasta una película en donde está lloviendo y yo estoy hablando. Así termina la película. Y digo que vamos a seguir luchando, pero el mensaje es que se acabó. Es fin. No, seguimos luchando. Pero fue tremendo, no se me va a olvidar. En el 2007, 2008 había un ambiente de linchamiento. Llegaba yo al aeropuerto, porque tenía que salir, y me sentaba en las sillas más apartadas y sacaba mi libro y me ponía a leer, porque las miradas eran como alfileres. una manipulación terrible de los medios como resultado de la guerra social.